Bien, ahora le damos paso a Alberto Bianchi, nuestro arquitecto amigo, que tiene su espacio dentro de nivel 1, llamado Lifestyle, y nos muestra acerca de lo último en diseño y arquitectura. ¡Gracias, Cari! Bienvenidos, ¿cómo están ustedes en este espacio que denominamos llamar Lifestyle? Hoy estamos en exteriores, hoy le ponemos pila a esta primaverita que se aproxima hacia el verano. Hoy vamos a hablar de piletas, piletas Smart. Antes habíamos hablado de piletas un poquito más grandes, más amplias para jardines grandes. Hoy vamos a hablar de piletas Smart. ¿Qué quiere decir esto? Son piletas pequeñas, piletas que no exceden los 3 metros, 2 metros por 3, 3 por 3, 4 por 4, se asemejan a lo que son los jacuzzis. Los jacuzzis se usaban mucho en los baños y en las terrazas. Los jacuzzis empezaron a tomar auge en los grandes hoteles de lujo con hidromasajes. Entonces, a partir de ahí, los diseñadores dijeron, podemos aplicar esto en terrazas de hogares, podemos hacerlo como piletas. Excelente para desarrollar estas piletas pequeñas en terrazas, en espacios pequeños, en jardines pequeños. Este programa va apuntado sobre todo a esas casas que tienen jardines muy pequeños y necesitan un mínimo espejo de agua. Son divinas. En todas estas imágenes que les estoy mostrando, son piletas que son geométricas, 4 por 4, 3 por 3, 2, 50 por 2, 50. Son muy fáciles de construir, son muy rápidas de construir. Recuerden que podemos construirle este tipo de piletas en todo tipo de espacio. Tienen hasta 2 metros de jardín. Por el ancho que ustedes quieran, se puede desarrollar una pileta hermosa. Se puede desarrollar vegetales en todos los cerramientos que tienen en la tapia y generan ustedes un espacio divino para disfrutar este verano que se viene con mucho calor y con algunas restricciones con el tema del COVID. Así que tengan en cuenta que los puedo asesorar con respecto a estas piletas Smart, en donde ustedes le pueden agregar cascadas, hidromasajes, le pueden agregar todos los juguetitos que quieran a este chiche hermoso que tienen para nuestro jardín. Los invito a que ustedes me llamen bajo estos links y me consulten por estas piletas maravillosas. Podemos hacer cualquiera de los modelos que les he mostrado en pantalla. Nos vemos en la próxima. Música 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 Gracias por ver el video.